F**k, es tan raro No mames Wow, let's go Hoy les traigo un arma bastante rica Y muy, muy poderosa Además de muy confiable Y así como sabrás, la mazmorra profecía Se ha actualizado, así como todas las armas Y perks, y lo más especial de todo esto La ventaja intrínseca, un perk nuevo Exclusivo de la mazmorra La cual te aumenta el daño, el alcance Y el manejo, simplemente por usarla Y disparar, una verdadera belleza Y que sin duda te va a encantar, eso te lo prometo En este caso les quiero mostrar Y compartir la mía Que rico En este caso, el subfusil que están viendo en los clips Viene con enfoque frágil, que te da un alcance Exagerado por no decir que te da 100 puntos Telemetro, munición perfeccionada Freno de punta de flecha y obra maestra de alcance Y como puedes observar, sobrecruzamiento El perk exclusivo que vamos a explicar Cómo funciona más adelante Y te pondré ejemplos, bien árbitro Como sabes es un arma vieja, obviamente la mazmorra Tiene tiempo, pero vino con perks muy muy buenos Y ahorita te voy a enseñar el gut roll Ya que hay 3 vertientes Y vas a utilizar la que más adapte a ti Y para tener un punto de comparación Árbitro es de armazón de precisión Como lo es tempestad infinita Subfusil de crisol O ira de sayura Tú sabes que tempestad infinita Es de los meta en crisol Ya que es bastante buena Y tiene un alcance exagerado Pero, por fin Esta arma revienta a ese subfusil Y no, obviamente no es que tempestad infinita Vaya a morir Obviamente no Pero probablemente se convierta en tu opción favorita Y especialmente porque puede llegar a 90 Haciendo alcance Sin perjudicar ninguna otra stat Mantienes buena estabilidad Buen manejo Y además un aumento en el daño Sea crítico o al cuerpo Sin ningún perk Como bloqueo de objetivos Lo que la hace la opción perfecta Y personalmente Mi subfusil favorito Y tú me dirás Sí Zaid Pues los subfusiles son buenos Pero a ver ¿Cuántos subfusiles buenos tienes? Simplemente aparecen en el meta 2 Inmortal Y tempestad infinita Sin duda Ya era hora de que viniera un nuevo contendiente Y si no me crees Aquí están las armas más utilizadas Este fin de semana En pruebas dos iris Maso ignio Un chingo de automáticos Y árbitro Como el subfusil más utilizado En pruebas dos iris Como lo mencioné Este subfusil vino para quedarse Por esas razones que lo vas a necesitar Pero además lo interesante De este top de armas Es que los automáticos Están tomando posición del meta Amit como sabemos Es el rey Sí o sí Pero lo que me causa muchísima intriga Son los nuevos automáticos Acusador Y el invocador Nuevos entre comillas Porque sabemos que son viejos Pero con las renovaciones El cambio en el sandbox Y los nuevos perks Están dando de qué hablar Están pendientes Que se viene video De cada una de estas armas Y nada más Para dejarlo en claro Maso ignio Se convierte En el único cañón de mano Como meta absoluto Todos los demás Quedaron fuera Esto es increíble Y es que al final del día El alcance El daño que genera No tiene competencia Es increíble Déjame en los comentarios Tú con qué armas estás jugando Si estás combinando Doble primaria ¿Cuál es? Y si no ¿Qué especial llevas equipada? Y para este subfusil Quiero destacar Que su mira es muy buena Realmente no la recordaba así El hecho de que esté limpio Y que no tenga un chingo de detalles Lo hace aún mejor Y bueno obviamente Se consigue en profecía A mí me lo dieron En la zona de los cubos Donde sale Tola Ahora sí Vayamos a lo importante Los perks El primero Y el más importante Sobre cruzamiento Esta arma tiene más alcance Y manejo Con la primera mitad Del cargador Y más daño Con la segunda mitad Del cargador Este perk Exclusivo Para todas las armas De la más morra profecía ¿Cómo funciona? Bueno pues prácticamente Tenemos 27 balas Puede variar A veces un poco más Un poco menos Dependiendo el cargador Pero para el ejemplo Tenemos 27 La primera ventaja De alcance y manejo Se activa Desde la bala 27 A la 14 En el fit de la izquierda Vas a poder ver Una opción que dice Luz y oscuridad Cuando estás en modo luz Tienes la primera ventaja De alcance y manejo Ahora de la bala 13 A la 0 Estás en modo oscuridad Por lo cual Tu subfusil O cualquier arma Va a hacer más daño Crítico y al cuerpo Y la pregunta es ¿Cuánto daño extra tenemos? Muy simple Pues pasamos de 27 crítico A 28 Pero ojo También debes tomar en cuenta Que el daño varía Y puede pasar de 27 A 29 Si el enemigo Tiene poca resistencia Lo cual Créeme Es algo que cambia Totalmente el gameplay Y más con el nuevo sandbox Donde cambiaron El daño crítico De las armas Tema que vamos a platicar En el siguiente video Además de la resistencia Así que estén pendientes Y no olvides suscribirte Igual te recuerdo Que en Twitch Hay un drop Muy importante Del evento Juego de guardianes El cual puedes obtener En mi canal de Twitch Te lo dejo fijado En los comentarios Y bien chicos Pasemos al gut roll Como puedes observar Sin ningún problema Podemos obtener 100 de alcance 60 de estabilidad 20 de manejo Y 36 en la velocidad De recarga Pero bueno Veamos Que es lo que tenemos Que equiparnos En la primera columna Tenemos varias opciones Bastante interesantes Primero que nada Bloqueo de objetivos Nunca pasa de moda Pero si debo decir Que ya tiene bastantes Nerfs acumulados Redujeron el daño Y es que además Hicieron un nerf Bastante reciente El cual ahora Tarda más En activarse Dicho pair Por lo cual Yo me decantaría Muchísimo Por enfoque frágil Te da 20 puntos De rango Mientras tus escudos Estén activos Chicos 20 puntos extra Haciendo que pasar A 190 de alcance Sea un chiste Y no No te preocupes Le vas a sacar Muchísimo provecho Vas a ganar Bastantes 1v1s De aquí que te rompan Los escudos Tienes muchísima ventaja Contra el enemigo Y en varios clips Podrás observar Que siempre lo traigo Activo Dándome muchísima ventaja En cualquier encuentro Y este se vuelve a activar Cuando vuelves a recuperar Tu escudo Pero claro Si te toca con bloqueo De objetivos Es al nerf Sigue siendo rentable Ya que pasa de 27 A 30 de daño crítico En las últimas balas Del cargador Y en la segunda columna Nunca puede faltar Movimiento perpetuo 20 puntos de estabilidad Manejo Y velocidad de recarga Si activamos Todos los pers que llevamos Pasamos a 76 de rango 60 de estabilidad 41 de manejo Y 36 de velocidad de recarga Nada mal Y ahora en los cargadores Chicos El viejo y confiable Munición perfeccionada 10 puntos de rango asegurado Llegando a 86 de rango Una maldita belleza Y aquí viene la siguiente variante Que cañón equipar Si quieres el rango absoluto Te vale madres todo Estreado forjado con martillo 10 puntos de rango Sin ninguna penalización Llegando a 96 Otra opción viable Es cañón acanalado 5 puntos de estabilidad Y 15 de manejo Este me gusta bastante Personalmente Me gusta que mi arma Se sienta rápida Sumado a movimiento perpetuo Tenemos un buen manejo Y mantenemos una gran estabilidad Y para cerrarlo chicos Obra maestra de alcance O estabilidad Viene perfecto Si nos quedamos con estreado forjado Con martillo Llegamos al 100 de alcance Cerrado Pero bueno En el caso de cañón acanalado Nos quedamos con 96 de alcance Que es perfecto Y las demás estadísticas Se mantienen muy muy altas Esta es la mejor fórmula Que puedes obtener Para sacarle el máximo provecho Obviamente lo más difícil Es obtenerlo Te pueden dar 5, 6, 7, 10 Y puede fallar un perk Un cargador En fin chicos No se preocupen Si no te sale así Bloco de objetivos Es viable Frenesí También funciona Desenfreno O sea en esta columna Tenemos muy buenas perks Para aumentar el daño Y bueno en la segunda Quédate con movimiento perpetuo O reducción dinámica de balanceo Te recuerdo que en mi servidor de Discord Hay una sección llamada God Rolls Así que no olvides compartirlo Y presumírselo al mundo En fin Si te sirvió Y te gustó el video No olvides compartirlo Con tus amigos Y compañeros de escuadra Que quieren las mejores armas de profecía Estén pendientes Porque voy a subir Todas las que valgan la pena al canal Dicho eso Y sin nada más Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.